Tú sabes mi vida que no te miento, es puro que el beso que te brindé Tú sabes mi vida que no te miento, es puro que el beso que te brindé Cuando me dijiste que si me querías, que sin mi cariño tú te morirías Cuando me dijiste que si me querías, que sin mi cariño tú te morirías Tú sabes que siempre tú me juraste, que todo tu amor sería para mí Tú sabes que siempre tú me juraste, que todo tu amor sería para mí Cumple tu promesa, me estás engañando, ya me he dado cuenta que me estás fallando Cumple tu promesa, me estás engañando, ya me he dado cuenta que me estás fallando Tú sabes mi vida que me juraste, que todo tu amor sería para mí Tú sabes mi vida que no te miento, es puro que el beso que te brindé Cuando me dijiste que si me querías, que sin mi cariño tú te morirías Cumple tu promesa, me estás engañando, ya me he dado cuenta que me estás fallando Y ahora es ahora pensamos teloras Chorón. Mentiroso, embustero, salamero, no te creo, mentiroso, embustero, no te creo, promesas a mi lleva.